Video Juan Gabriel, ex asistente asegura está vivo y de fiesta celebrando sus 70 años. Video Juan Gabriel nació un 7 de enero de 1950, hoy estaría celebrando 70 años de edad o los está festejando como lo asegura su ex asistente Joaquín Muñoz. Video Juan Gabriel, ex asistente de Juan Gabriel, fue abordado por los medios de comunicación para cuestionarle sobre qué tenía pensado hacer el cantante un día como hoy 7 de enero que cumpliría 70 años de edad. Video Juan Gabriel, ex asistente a Peter Luetta, Para sorpresa de muchos, el allegado El Divo de Juárez aún insiste en que está vivo e incluso aseguró él se encontraba realizándole las comprar para celebrar con una gran fiesta. Me encuentro en la ciudad de Cuernavaca, estoy en las compras para festejar el día de mañana el cumpleaños de mi amigo Alberto, al se le antojó la paella, así Que ya encargué yo paella para mi amigo en un restaurante aquí y me dijo que en lugar de pastel quería una rosca Compré la rosca y le compré pastel, las dos cosas, compartió con un nuevo día festejaremos su cumpleaños del tanto esperado porque su número de a suerte es el 7 Y son 70 años 70 años de tener entre nosotros Alberto Aguilera Valadez Muñoz ha sido parte de importantes titulares por asegurar tras la pérdida del divo de Juárez que el intérprete estaba Con vida y reaparecería, incluso había dado fecha y asegurando que se estaba poniendo de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador para realizar su aparición pública Después el ex asistente del cantante sorprendió al aceptar la partida del mismo, pero al día siguiente se retractó y continuó en su teoría de que continuaba con vida El programa Un Nuevo Día buscaba saber cómo celebraría su cumpleaños el intérprete del Noa Noa y se sorprendieron enormemente cuando él respondió con la organización de la fiesta El año pasado de Seret Tavares señaló que lanzó las cartas y le permitieron ver detalles sobre la partida de Juan Gá Compartió que el intérprete de Querida le dijo que fue una sustancia blanca, sin sabor, con la que le quitaron la vida Además señaló que fue en el desayuno cuando él ingería la sustancia y en ese momento, sentía molestia en el oído, asegura que era como un ácido y comenzó a perder El balance, fue poco a poco 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 a poco El balance, fue poco a poco a poco a poco a poco a poco Un enemigo puede decidir El enemigo ha blactado El enemigo ha quedado Y a mi camino El la army, fue muy rápido El palavrador, fueガeando Falcate Retreat! La torre ha sido destruida. Never try to outbox a fox. Retreat! Focus on the towers. Explosive! Retreat! Rally! An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Watch your head! An ally has been defeated. Boom, boom, pow! Wow! It's awesome! An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Ultimate! Focus on the towers. On my way! Yes! Towers! I'll take the middle lane. I've got a need for speed. Clear minions in Slayer lane. To the fastest go the spoils! An ally has been defeated. Defend the base! Rally! I've been defeated. Zoom, zoom! Never try to outbox a fox. Explosive! ultimate! Rally! Hat shut down! In a flash. Un enemigo ha sido derrotado Necesito backup Un enemigo ha sido derrotado Tu equipo ha destruido la torre Sonido de reed Esuen sonidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!